El primer ensayo con un medicamento de inmunoterapia CAR-T, producido íntegramente en el Hospital de Sant Pau de Barcelona para el tratamiento de linfoma, ha dado buenos resultados en la primera fase. Se trata de una terapia avanzada que consiste en alterar las células T del propio cuerpo, un tipo de glóbulos blancos claves en el sistema inmunitario, para que puedan encontrar y destruir las células cancerosas. Es un tratamiento de terapia CAR. La terapia CAR es un tipo de inmunoterapia que consiste en obtener las células T, los narizos T de los pacientes, que son las células que luchan contra las enfermedades y contra los cánceres, y modificarlas genéticamente para hacerlos mucho más robustos, para que estas células encuentren mejor al tumor y sean capaces de eliminarlo porque son mucho más poderosas, en el cuerpo del paciente un detector y eliminador de cualquier célula de linfoma que volviera a aparecer. Diversos hospitales aplican ya terapias CAR-T, que mayoritariamente son adaptaciones a partir de productos de la industria farmacéutica, pero en el caso de Sant Pau, el tratamiento se ha producido de principio a fin en el mismo centro. En la fase 1 del ensayo, aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, han participado 10 pacientes con linfoma de Hodgkin y linfoma T, refractarios a todos los tratamientos convencionales aprobados. El objetivo fundamental es ver que el fármaco es seguro, y eso es lo que hemos visto, que el fármaco es seguro, que tiene muy pocas complicaciones, pero es que además hemos visto que la mitad de los pacientes que recibieron este tratamiento, su linfoma desapareció por completo, obtuvieron lo que llamamos una respuesta completa. Tras estos resultados, el ensayo prosigue en la fase 2 y los pacientes seleccionados ya han comenzado a recibir el tratamiento en el Hospital Decano de Barcelona.